de la alcaldía de Medellín. La medida de pico y placa será pedagógica y luego a partir del 1 de febrero será sancionatoria. La sanción es de casi 15 salarios mínimos, 499 mil pesos. El pago especial para circular será también a partir del 1 de febrero y costará 8 mil para motos y 38 mil para carros. De esta medida de pico y placa están exentas la 33, la avenida regional, Las Palmas y la autopista sur. Este es entonces el panorama que tenemos a esta hora desde la ciudad de Medellín, de cómo están las calles en la ciudad de Medellín. El pico y placa para mañana es para las placas 2 y 3. Este es entonces el panorama de movilidad hasta ahora en Medellín. Nos vemos más adelante porque a las 8 y 30 las autoridades de movilidad de Medellín harán un balance de este pico y placa y le entregarán cifras a la ciudadanía. Tati, así es, vamos a estar entonces muy atentos a ese balance oficial. Pero bueno, nos dice Tatiana que la reducción de vehículos circulando ha sido del 13 por ciento. La propuesta con este pico y placa es que se reduzca un 17 por ciento, que si uno lo ve, pues a simple vista también parecería poco. Lo que preocupa es cuando se pueda pagar. Sí, el análisis es muy sencillo. Si en este momento que la gente, las personas no podemos pagar para sacar el vehículo, solo va un 13 por ciento. Es decir, el gobierno municipal, el área metropolitana, los municipios, hacían la cuenta que era el 13 por ciento. O sea, de 100 carros que circulan, la medida sacaría 13 carros, 18 carros. Y hoy están saliendo 13, es decir, 13 por ciento la medida todavía le falta. Y lo otro es que evidentemente a partir del 31, que es la próxima semana, lunes, hay una plataforma donde usted pueda entrar y pagar 38 mil pesos para sacar su carro, ese 13 por ciento va a disminuir lo que sin duda alguna estaremos hablando. Y no hay que ser un mago, ni adivino, ni somos opositor, no. Lo que hay que decir es que estas medidas, que pensarla y planificarlas. El ensayo de error, por supuesto, nos va a dar la razón que la medida para el próximo, una o dos semanas después, dicen, hombre, ese 13 por ciento bajó al 10 o al 8 y la medida es ineficiente. Gracias. Gracias. Gracias.